¡Suscríbete! Soy el nuevo, como cuenta ya se han dado, estoy dispuesto a aprender cualquier juego Me vacila el ego y los colores, y mi hermano mayor dijo que aquí me iban a enseñar mucho mejor Mi mente es una esponja, mi memoria es expansiva, aunque yo no entienda nada estoy atento a lo que escribe en la pizarra Sé que no dura mucho mi atención, todavía soy una presa fácil de la distracción Quiero saber que esos números y letras, me da pena que otros niños huyan de las metralletas Canciones y bicicletas para ellos, a la infancia un atropello Quisiera que como yo disfruten de este mundo bello Un día te voy a joder Bubu dijo que rapeara duro, que no perdone Que me mantenga lejos de todos esos mariposones que se posan en las flores Solo cuando hay néctar, grande a costa pa' los conocidos, pa' los míos soy Edgar Música selecta desde los cassetes Me hice rapero temprano porque no tenía juguete Mama dice que no usé chupete Que hay que gatear para correr y pa' llegar a coronel Primero ser cadete, en esta mierda desde el 97 Cuando los pongo los cuellos pa' arriba ¡Suscríbete al canal!